Es por eso que, por su parte, el ministro de Economía llama a un diálogo para el día de mañana a las 2 de la tarde y poder establecer nuevamente la negociación. Invitando a los sectores del transporte para continuar con la búsqueda de consenso, solución, el día de mañana a las 14.00 vamos a retomar el diálogo y para aquello estamos mandando una invitación al sector transporte, ¿no? A varios agremiados que han estado el día de ayer. Para perfeccionar el punto restante y seguir afinando también y adictar algunos elementos que van a reforzar con toda seguridad la propuesta que está esperando, no solamente los prestatarios del sector transporte, sino los prestatarios que se acogieron al diferimiento. Bien, si nosotros tenemos de forma oficial, vamos a estar presentes porque el transporte siempre ha exigido que exista diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo donde tengamos las cosas claras. Vamos a ir al diálogo, pero que nos hable de verdad y lo que hay que conseguir y lo que no se puede. Queremos pagar nuestras cotas, pero queremos condiciones para aquello.